Música Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el hotel, anteriormente Gama, hoy se llama Mel Strauss, iniciando con esta iniciativa de este Frente Democrático. ¿Qué es el Frente Democrático? Es una unión de varias personas con formas de pensar diferentes, pero con un simple concepto principal, que es hacer valer los derechos humanos como persona y que se nos hagan escuchar. Entonces, viendo todas las problemáticas que hemos tenido, dependiendo de que los partidos no nos hacen caso a la diversidad sexual y a los grupos vulnerables, es por eso que se ha creado este Frente Democrático. Entonces, hoy por hoy, el Frente Democrático ya está vigente, ya estamos saliendo, entonces ahora nos toca trabajar con cada uno de los candidatos que se están presentando para alcaldes en Benito Juárez y en otros municipios, para la firma de la agenda de la diversidad sexual y grupos vulnerables. Aquí conmigo, bueno, también se encuentra la coordinadora municipal, que es Naomi. Ella viene de Transcendiendo, Quintana Roo. Ella es la delegada municipal. Le cedo el micrófono. Sí, muy buenas tardes. Buenos días todavía en tarde, se me hizo a mí, pero perdón. Sí, miren, soy Naomi Hermida Nieves, presidente del Movimiento Trascendiendo en Quintana Roo, un movimiento que surgió a raíz del cambio de identidad. Y pues estamos aquí, sumándonos al Frente Democrático por la Diversidad. Es un colectivo, como bien lo dijo Luis, en el que estamos todos los actores de la diversidad, líderes, al igual que asociaciones civiles, también como diferentes personas de la diversidad que están dentro de los diferentes partidos. Aquí estamos sumando, estamos aquí ante el señor Hannix, el cual ya tuvimos una plática previa en donde le dimos a conocer la agenda. Una agenda que independientemente anteriormente se hacía con un solo partido. Entonces, si el partido no ganaba, nosotros nos quedábamos en el olvido. Aquí estamos comprometiendo a todos los que quieran, los candidatos a la presidencia municipal en su caso, y a los diputados también los estamos viendo, a que se sumen, a que firmen este compromiso ante la diversidad. Y así nosotros podemos decirles a la diversidad quiénes se están comprometidos con nosotros en los temas diversos que necesitamos para los derechos que se nos hacen falta todavía por trabajar. Entonces, creo que hoy es el primero de varios que queremos que se sumen. Y pues para ver la voluntad que tienen cada uno de los candidatos en la lucha de nosotros, y el compromiso para manifestar los derechos a nivel municipal, y pues podamos tener también nosotros ese acercamiento con ellos para ver sus agendas. Pero sobre todo es eso, es esa cosa importante que tenemos para acercarnos nosotros como personas de la diversidad que hemos luchado desde siempre con las personas. Y así, pues poder decirle a la comunidad quiénes sí están con nosotros y quiénes más. Gracias. Gracias. De igual manera, está con nosotros Gaby, que también se está uniendo a este Frente Democrático y también a Fuerza Económico para trabajar en conjunto con este gran tema, que es la agenda de la adversidad sexual. Muchas gracias. Yo soy Gabriela Villet, estoy sumamente de acuerdo con que sumemos y se unan a firmar para que podamos tener nuestros derechos, que faltan muchos, y podamos sumar más proyectos, ¿no? Como le comentaba aquí a Janix, un proyecto sobre una casa donde se pueda utilizar a gente vulnerable, personas que son homosexuales y son discriminados desde su casa, y podamos tenerle un albergue, una cama, una comida, un lugar donde estar, ¿no? Porque hoy en día, en Cancún, todavía hay gente discriminada, hay gente muy vulnerable que está sufriendo por esto. Entonces, creo que es muy importante darle mucho poder a esto y de suma importancia que nos unamos y, pues, muy agradecida con Janix que estamos haciendo este proyecto y esta iniciativa sobre todo. Muchas gracias. Otra parte importante de la agenda de la diversidad sexual es el tema de salud. El tema de salud es uno de los puntos muy importantes que es preocupante para nosotros como la comunidad. Entonces, dentro de este Frente Igual se une a nosotros una asociación civil que es Círculo Igualitario, el cual nos manda a uno de sus representantes para comentarles un poco más de este tema y por qué es tan importante para nosotros, y justamente igual para el candidato Isaac, el tema de la salud en la diversidad sexual y grupos vulnerables. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy José Javier y vengo representando a Círculo Social Igualitario. Y, pues, básicamente, me quiero enfocar en cuatro puntos importantes. Bueno, los voy a leer un poco. Desde 2011, como Organización Base Comunitaria y el tiempo posterior como Círculo Social Igualitario, hemos realizado un proceso de consulta con las y los integrantes de colectivos, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, SIDA y derechos humanos y personas LGBTTI del municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, para someter a consideración las propuestas básicas para su debida revisión, análisis y su inclusión en el Plan Municipal de Gobierno. Con la finalidad de enaltecer la encomienda de la ciudadanía benitojuarense, le depositó a quien nos gobierne y no limitarse al acompañamiento del discurso de los derechos humanos asumiendo el compromiso de inclusión y respeto. Bueno, a continuación, los rubros principales son en materia de salud. Con una política clara de gobierno del Ayuntamiento de Benito Juárez a favor de la diversidad sexual, implementar una campaña pública masiva y permanente de prevención y infecciones de transmisión sexual y el VIH, SIDA y a un diagnóstico oportuno de detección por el desarrollo de un programa que atienda la epidemia del VIH, SIDA de manera integral. Que asegure universalmente el acceso, el proceso y el resultado de la atención médica de antirretrovirales y medicamentos profilácticos fundamentalmente para la población no derechohabiente. Que en el presupuesto de la Dirección de Salud haya un rubro especial para la salud sexual y la atención emocional con enfoque de inclusión. Contar con un órgano normativo que llevaría por nombre como SIDA, Consejo Municipal de SIDA, que sea integrado por instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil donde se cimienten tareas de prevención y control del VIH e infecciones de transmisión sexual y que implemente en coordinación programas operativos y que se puedan difundir acciones y políticas públicas para poder modificar el curso de la epidemia. Suministrar tratamiento hormonal a personas transexuales con el hecho de presentar su copia de resumen de la historia clínica, independientemente del lugar donde se encuentre en el municipio de Benito Juárez, así sea en reclusión. En materia de discriminación, capacitar y sensibilizar a los cuerpos policíacos del municipio de Benito Juárez como a custodios y personal administrativo, el centro de detención de sanciones administrativas, los funcionarios y jueces cívicos de la Secretaría General de Ayuntamientos en materia de la no discriminación y el contenido para su estricto cumplimiento del artículo 132 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, referente a la tipificación como delito por motivos de discriminación por causas de orientación sexual. En materia de derecho al trabajo, diseñar, implementar y evaluar un programa con enfoque de derechos humanos y de género para fomento del empleo de las personas LGBTTTI que promueva la igualdad de trato y de oportunidades para mayores. Incorporación del mercado laboral a través del Ayuntamiento de Benito Juárez, pulsas de trabajo, boletines, periódicos de ofertas laborales, ferias de empleo y reuniones con empresas asegurando que en todos estos medios y mecanismos se respete el derecho a la igualdad. Y por último, sobre legislación y políticas públicas integrales, elaborar un diagnóstico con enfoque de derechos humanos y general sobre la situación de la población LGBTTTI en el municipio de Benito Juárez y actualizarlo de manera sistemática a fin de que sirva como base para el diseño y evaluación de programas y planes, teniendo como resultado la homologación de la reglamentación municipal acuérdida a la legislación internacional vinculante y de forma constitucional de los derechos humanos del 2011. Y básicamente sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues, esta es una parte de casi lo que es la agenda, la adelantaron un poquito, pero igual de esa manera justamente le cedo la palabra al candidato a la presidencia, Isaac, que ya hemos platicado anteriormente con él y le hemos propuesto la agenda de la diversidad sexual, lo que es y lo que necesita la gente de la diversidad de Cancún y grupos vulnerables. Les doy la palabra. Gracias, Luis. Gracias a todos los medios de comunicación que estén en el día de hoy. A Gaby, a Omi, gracias. Gracias a mi esposa también que está, a nuestra candidata a la regidora, Charito. Por eso, pues, estamos muy contentos que el Frente Democrático por la Diversidad esté de esta forma comprometiéndonos a todos los que aspiramos a la presidencia municipal para que se cumplan estos proyectos que sin duda alguna serán importantísimos, que el día uno se empiecen a trabajar con resultados en donde haya participación de todos los diferentes conjuntos y frentes. Hemos platicado que tenemos una comisión que actualmente se llama la Comisión de Grupos Vulnerables, sin embargo, en la parte ejecutiva o la parte de la administración no tenemos una dirección. Hemos platicado que queremos tener esa dirección, la dirección de diversidad y grupos vulnerables, para que todos esos proyectos que los regidores están trabajando en el Cabildo se puedan llevar de manera ejecutiva como primer paso, porque también hay un proyecto del Frente que trabajará el próximo año, en 2022, con los candidatos a gobernador o gobernadora, y la intención es crear un instituto. En caso de que no se pueda lograr en el gobierno estatal, créanme, que vamos a hacer todo lo posible para que se pueda hacer este instituto. Definitivamente tenemos que trabajar de la mano con todos los frentes, estamos muy comprometidos, nos da mucho orgullo también ser los primeros que firmamos este compromiso, y creo que así podremos tener un mejor gobierno en donde todos participen, pero de manera real, no solamente que se quede en una promesa, y luego no se dé lo que se firma, sobre todo ante ustedes y ante los medios de comunicación. Entonces, si ustedes desean, podemos proceder a la firma de compromiso, en frente de mi esposa, en frente de nuestra candidata a regidora, y luego si hay algunas preguntas, podemos pasar por los medios de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto la firma como candidata regidora. El tema de las comisiones no se puede ver hasta allá que se definan, pero sí como parte de nuestra propuesta de Cabildo y que se afirme que todos en el Cabildo, no solo un servidor, estamos comprometidos para cumplir este compromiso. Muchas gracias. ¿Listo? Muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad por este trabajo que están haciendo desde hace ya muchos años y que no han bajado la guardia. Gracias. Muchas gracias. 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 Entonces, es un albergue donde los apoyan para toda la gente discriminada que no los aceptan en sus trabajos, que no tienen donde comer, entonces los protegen. También otra cuestión que hemos trabajado con el VIH, disculpe señora. María Cristina. María Cristina. Este mucho gusto. Aquí la señora Liz Borbolla amablemente se tomó el tiempo de ir a mi casa. Gracias. Para preguntarme cuáles son las necesidades que tenemos como comunidad. Y una de las cuestiones que tenemos como comunidad que se me hizo muy agradecido de su parte porque no hay ni un solo partido que ha hecho eso conmigo. Y una de las cuestiones del VIH que usted decía, que por ejemplo en Estados Unidos, ahí hay una pastilla que se llama PREPS. ¿Qué es el PREPS? El PREPS es un medicamento que te lo puedes tomar sin tener VIH, ¿no? Entonces, este medicamento te lo tomas sin tener VIH y te protege para no tener VIH. Entonces, estábamos platicando, ver la manera de poder traer esta pastilla a Quintana Roo porque Quintana Roo es uno de los estados con más VIH. O sea, ya tenemos el problema del VIH. Ya no es, por favor, cuídense, usen condón. Digo, chíganse cuidando, usen condón. Pero ya tenemos el problema del VIH. Entonces, ¿cómo quitar eso? ¿No? Podemos hacer un proyecto de traer este medicamento PREPS para poder así bajar esta contingencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo te pregunté sobre el hospital general. ¿Hay alguna petición en el que sigo? ¿No hay nada? ¿Se ha hecho o no se ha hecho? No, no se ha hecho. Y nosotros, no se ha hecho. Y nosotros, lo que queremos es comentarte a ti y a todos los medios que esa sería una excelente idea, de que usáramos ese hospital general abandonado para algo que sea como la Casa Fría. Y sería algo, la verdad, que marcaría a nivel nacional, pues una iniciativa y un respeto hacia todos los que pertenecen al Frente. Llegué un poco tarde y disculpe por eso, pero ¿cuánta gente con VIH de SIDA hay aquí en Benito Juárez? ¿Saben? No, no lo sé. ¿Ustedes saben? No, es que desafortunadamente hay muchísima gente, María Cristina, que no se ha censado, ¿no? Y desafortunadamente, pues esto, como bien dice Gaby, lo podremos empezar a evitar que sea el número mayor si tenemos todas las herramientas como las médicas, que acaba de comentar Gaby. Gracias. ¿Alguien más? Muchísimas gracias por su atención. De verdad les agradecemos. Esperamos también que todos los candidatos y las candidatas firmen y se comprometan a que esta agenda municipal se cumpla. Gracias. Bonito día. Gracias. Nada más una última pregunta. Las encuestas. Estamos a menos de un mes para las elecciones y en las encuestas no coinciden ninguna, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esta encuesta? Todos ganan en estas elecciones. Y a mí se me ocurre que todo va a ir a parar al tecro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo está esta situación? Pues, no sé, la verdad es que sí quisiera decirte que por respeto a lo que ahorita el día de hoy estamos tratando, pues que yo con mucho gusto le respondo de manera individual cualquiera de estas preguntas que tengan. Ahorita respondí la que me hiciste, pues yo no creo en las encuestas, ¿no? Lo que salga es el día 6 de junio es lo que va a ser la realidad, ¿no? Gracias. Bonito día. Gracias. En la ciudad de Chetumat, pues, es el debate con todos los candidatos y las candidatas. ¿Es uno nada más que habrá? Un debate por parte del día, creo que así es. ¿Es suficiente para...? No, no lo es. No lo es. Y creo que hay demasiados temas para poder debatir con tan poco tiempo y en una sola ocasión. Creo que sí será necesario y ojalá que se anime el Instituto Electoral a que sean dos debates mínimos. ¿Cuánto tiempo va a ser el debate? Porque siempre dejan uno 20 o algo así. Nos dan periodos de dos minutos por cada tema, y al parecer son cuatro temas. ¿Cuáles son? Seguridad, corrupción, movilidad y medio ambiente. ¿Y quiénes van en ese primer y único debate? Deben de ir todas las candidatas y los candidatos. ¿Alguien más ha confirmado? No lo sé. ¿La asistencia? La verdad es que espero que todos. No sé quiénes, no tengo la lista. ¿No es obligatorio ir a la lista? No, no es obligatorio. Yo creo que es un tema moral. Oye, Isaac, por otra parte también, este video donde te nombran, nombran el Partido Fuerza por México, en donde se menciona que a unas líderes no se les han pagado, que lucran con su trabajo de esas líderes. ¿Hay alguna postura por parte tuya? Pues es parte de la guerra sucia que están haciendo algunos adversarios políticos. Creo que si hubiese habido algún tema de promesa que no se cumpla, pues ya hubiésemos nosotros recibido un mensaje en nuestra página social, no ha sido así. Hay mucha información que sacan de contexto, como por ejemplo, que yo traía en la rodada gente con armas largas y confunden las imágenes, o que nosotros fuimos a pitarrajear el ceviche, por lo cual el domingo fuimos y no es cierto. Es parte de estar en una contienda en donde queremos ir en contra del sistema y el sistema representa muchísimos intereses en donde los económicos son los que tratan de crear una situación en donde denostar al que sí le puede ganar y ellos permanecer en el poder. Las mujeres acusan a una persona de nombre de Narciso Mendoza, quien según es de Fuerza por México y le prometió a 500 mujeres 3 mil pesos y dicen que ahora solo les entregaron una despensa, son de la región 219. Y los mismos representantes mencionan que son del partido Fuerza por México. Está bien, yo también puedo mandar gente a decir que son de Fuerza por México o de otro partido e inventar una historia al respecto. Yo te repito, si hay una situación en donde hay inconformidad por parte de algún grupo, yo estoy abierto a la plática. No sé si esta persona que tienes bien el nombre lo puedes encontrar como afiliado al partido. No lo sé. Es algo que creo que el trabajo periodístico de ustedes podrá mostrar la realidad. Eso se ha denunciado legalmente. ¿Ya hay una denuncia tuya en el TECRO? ¿Por eso no hay nada? No, no hay ninguna. Lo que hay es mucho tema mediático de ciertos medios de comunicación que sacan información a medias o con dolo. ¿Pero eso te puede afectar? Mira, la verdad es que lo importante, si me afecta o no me afecta, al final el 6 de junio se va a ver. Yo lo que sí les puedo decir es que estamos en contra del sistema. Un sistema que tiene 120 millones de pesos anuales para medios de comunicación y que desafortunadamente nosotros no contamos con ese recurso y si lo tuviésemos no lo usaríamos en medios de comunicación. Hace unos días denunciaste que los vecinos de la región 100 habían hecho un donativo al Instituto Deporte y en una transmisión manifestaste que iba a ser la denuncia de la contadoría. ¿Qué ha sido de esto? Así es, ya estamos preparando el documento para que nosotros podamos oficialmente denunciar que a los vecinos de la región 100 se les pidió dinero. Tenemos los comprobantes. El Instituto del Deporte no hizo nada al respecto durante los tres años de la administración. Y te puedo adelantar algo. El día de hoy, en la tarde, van a ir a reclamarle a ciertas personas que según ellos nos dieron esa información para de una u otra forma quedar bien con el Instituto del Deporte. Yo quiero adelantarte y decirte que esa información yo la obtuve como secretario general y la denuncié en su momento y no se hizo nada al respecto con la promesa de que sí se le iban a construir los baños y el día de hoy ya tienen que proceder de manera legal ante la contadoría. ¿Es la única que tenemos documentos? Pero voy a seguir investigando para ver si hay más. Porque no se vale que además de que no usan el dinero de los impuestos para construir espacios deportivos dignos, le pidan a la gente dinero y luego ni siquiera lo usen para los baños sino para otras cosas. Oye, Hanix, el día de ayer estaban en la Supermanzana 99 haciendo reparto de despensas por Fuerte Morena, son vecinos alrededor de ello. Sí. Pues sigue este tema del reparto de despensas, ¿qué opinas acerca de ello? Pues yo creo que es parte de algunas estrategias que llevarán los partidos. Espero que esos mismos medios de comunicación que nos sacan de contexto de información vayan a documentar esto y al final pues es lo importante, que sean imparciales. Yo la verdad es que hasta no ver y tener algo que realmente pueda comprobarlo voy a hacer una declaración porque yo sí soy profesional y local. Exactamente. Gracias. 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 Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por seguirnos en cada transmisión que hacemos. Nos vemos en el próximo servicio. Nos vemos en el próximo servicio con las noticias, Emilia Luna. Gracias.